Bienvenidos al exagésimo sexto paseo por la convergida, un paseo finito por lo infinito a cargo de la expositora Alejandra Herrera, Andrea, licenciada en matemática de la Católica hizo su doctorado en ciencias y nociones matemáticas en la Universidad de Chile hizo una pasantía en el Instituto de Matemática de la Universidad de Chile así que los dejo con Andrea en esta charla y les pido que por favor las preguntas sean al final porque para que no se puedan hacer ya vamos tenemos que hacerlas con micrófono así que si hay alguna pregunta que ustedes sienten que realmente es necesaria bueno, por favor adelante, pero lo posible al final y con micrófono buenas tardes, buenas noches, primero que les doy gracias por la invitación es muy agradable estar en este lugar y gracias a los invitados por tener este espacio como de interdisciplina, de diálogo y siempre están entretenidos entonces bueno, yo les voy a hablar más o menos de las ideas del infinito que han paseado por la matemática básicamente dos personajes, uno es Cantor, que es como el que sintomatizó la teoría del infinito desde la matemática y de ahí vamos a hablar un poco de Eden, que es un jugador matemático que se metió más que nada en las cosas como lógica, de inconsistencia dentro de la matemática entonces, más o menos lo que vamos a ver son primero las ideas del infinito que había antes de Cantor después una definición matemática de infinito después cómo comparamos conjuntos infinitos luego vemos el argumento de una vez de Cantor que es como algo que es célebre que se ocupa después en altas áreas de la matemática el teorema de Cantor, la hipótesis del continuo que también pertenece a Cantor y ahí empieza toda una rama nueva de la matemática y por eso es que después vamos a hablar del teorema de inconsistitud de diálogo entonces bueno, primero básicamente decir por qué las motivaciones digamos como para interesarse en el infinito son variadas o sea, primero no podría pensar en las motivaciones naturales que preguntarse por ejemplo por los límites del tiempo, del espacio, dónde termina, las fronteras, etc. entonces ahí inevitablemente uno se pregunta hasta dónde llega, tiene fin o no infinito pero también hay motivaciones prácticas dentro de la lengua de matemática que están dadas por el cálculo por ejemplo que ahí necesitamos de infinito, necesitamos unidad infinitamente pequeño, infinitamente grande para hablar de límites, etc. o sea, hay una serie de cosas con las cuales el cálculo trata y que necesitaba ya de un sistema formal dentro del cual se pudiera hablar de infinito entonces hay mucha gente que ha hablado del infinito y tiene distintas ideas y postulado que no les voy a mencionar a todos aquí voy a decir un pequeño, pequeño, pequeño resumen de algunas personas que se refirieron a la idea infinito entonces está Aristóteles que decía que una cantidad es infinita así es tal que siempre se puede tomar una parte fuera de lo que ya se ha tomado de lo que ya se ha tomado o sea, en el fondo es que no se acaba yo saco, 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 saco y la cosa sigue, 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 etc. entonces Aristóteles hacía una diferencia entre dos tipos de infinito el infinito potencial y el infinito potencial el infinito potencial lo podemos pensar más o menos con la idea de de que existe una operación reiterativa y que no se acaba por ejemplo en los números naturales podemos pensar en el sucesor un número natural que tiene un número natural, 3, 4, 5, etc. cualquier número siempre tiene un sucesor ¿sí? cualquiera por muy allá que esté por muy lejos esté así muy lejos tiene un sucesor ¿sí? y eso no se acaba nunca ya entonces el infinito potencial más o menos tiene que ver con esa idea como un poco color no acotado ¿sí? para cualquier número natural que tenga siempre va a haber uno mayor y el infinito actual podemos pensarlo como algo más acotado por ejemplo un segmento de recta que es algo super acotado que me cae en esta pizarra tiene infinitos puntos ¿sí? por ejemplo puedo pensar en el punto medio después quedando con este pedazo del segmento pensar otra vez en el punto medio y después otra vez en el punto medio y así, así, así ese proceso no termina entonces ese segmento de recta que es un recotado tiene el infinito el infinito actual lo podemos relacionar con ese tema entonces Aristóteles rechazaba un poco la idea de la existencia del infinito potencial y decía que perdón, del infinito actual decía que el infinito no puede existir en acto ya que si existiese entonces cualquier parte que pudiera tomarse de él sería infinito ¿ya? entonces en el fondo yo creo que Aristóteles como que se estaba basando un poco la idea de que el todo es mayor que la parte ¿sí? entonces si el infinito actual existiera entonces yo podría sacar cosas que también son infinitos ¿sí? esa idea no le gustaba bueno, después viene el ideo que afirma esta idea es importante porque después esta idea se retoma afirma que existe una correspondencia entre segmentos de distinta longitud ¿sí? entonces esto más o menos es así la idea de correspondencia la vamos a revisitar acto en esta exposición entonces la voy a explicar con alto cuidado ¿sí? para explicar la idea de correspondencia o emparejamiento o en términos formales y matemáticas se llama una función billetiva un poco es la abstracción de lo que significa contar ¿ya? entonces cuando uno cuenta por ejemplo los números, etc en general uno acude a los números ¿ya? pero porque los conoce pero ¿qué pasaba antes cuando no existían los números? por ejemplo pensemos en un pastor con orejas que quiere contar sus orejas por un asunto de economía ¿sí? al principio entonces el día de hoy el día de Jair y la noche necesita saber si están todas sus orejas o no y no conoce los números ¿ya? entonces una forma de hacer esto por ejemplo es tener una bolsita ¿sí? y ir metiendo a la bolsita una pierna por cada vez que hay en la mañana ¿ya? o sea que tiene en la mañana entonces se mete una pierna y una pierna y una pierna y en la noche va sacando una piedrita con cada oreja que le aparece ¿ya? entonces si le quedan piedritas en la bolsa eso significa que se le perdieron orejas ¿cierto? entonces en el fondo lo que está haciendo el pastor es contar sin números y lo que está haciendo es hacer una correspondencia entre orejas y piedras ¿ya? es una correspondencia lo importante en la correspondencia es que en el ejemplo de las orejas y las piedras una piedra no puede tener dos ovejas de compañero ¿sí? y una oveja no puede tener dos piedras de compañero ¿ya? esa es la idea de la correspondencia luego la voy a explicar otra vez entonces Galileo lo que decía es por ejemplo miremos estos dos segmentos suponen que son líneas rectas pero entonces esos dos segmentos que están marcados en rojo no sé si se alcanza a notar pero evidentemente el de arriba es más corto que el de arriba ¿cierto? pero en algún sentido tienen la misma cantidad de puntos ¿ya? y eso es porque podemos utilizar una correspondencia entre los ¿sí? por ejemplo este punto de acá para establecer la correspondencia con el segmento de arriba vamos a hacer la recta que une este punto con este entonces a este punto le corresponde un solo punto del otro segmento eso va a ser la correspondencia pesco otro punto y otra vez hago la recta entre el punto de arriba y ese y en 12 le corresponde ese punto y así esa es una correspondencia un aparejamento ¿ya? entonces a pesar de que estos dos segmentos son uno más corto que el otro los dos tienen infinita cantidad de puntos y en algún sentido que vamos a formalizar en un ratito tienen la misma cantidad de puntos ¿ya? a pesar de que el segundo sea más chico que el otro entonces ya esa idea un poco empieza a dar luces de algunas características de lo infinito ¿sí? también del ideo se refiere a una correspondencia entre los números perfectos que le llaman que si no son nada más que los números que son cuadrados de algún número por ejemplo el 4 que es el cuadrado del 2 que es el 9 que es el cuadrado del 9 perdón del 3 el 16 que es el cuadrado del 4 etc entonces les dice que hay una correspondencia entre los números perfectos y los números naturales ¿ya? y eso es verdad porque si necesitamos los números naturales supongamos que aceptamos que empiezan desde 0 0, 1, 2, 3, 4 etc y al lado podemos mostrar con una cuáles números perfectos que le llaman entonces una correspondencia no sé si la miro para allá del cuadrado o si la miro para acá puede ser la red entonces también afirmar que hay una correspondencia entre los números cuadrados y los números naturales a pesar que los números perfectos están contenidos dentro de los números naturales ¿ya? y después viene el sano que un poco formaliza las ideas de arriba que dice en los conjuntos infinitos los elementos pueden ponerse en correspondencia biunívoca que es emparejamiento biyección etc con los elementos de un subconjunto propio del mismo ¿ya? un subconjunto propio es algo que está dentro pero que no es igual ¿si? en términos conjuntivos ¿qué es lo que pasa con los números cuadrados y los números naturales? o sea los números cuadrados o perfectos están contenidos en los naturales pero aún así existe una correspondencia entre los dos estos segmentos uno es más corto que el otro pero aún así existe una correspondencia entre los dos ¿ya? eso ya va a dar bueno bueno entonces ahora vamos a formalizar la definición matemática y el mito y el contexto o sea no les refiero al lenguaje al que vamos a formalizar esto la teoría de conjunto ¿ya? hay distintas otras áreas de la matemática que hablan de el mito la geometría el cálculo etc pero Cantor lo hizo con el lenguaje de la teoría de conjunto entonces decimos que dos conjuntos son etiquolentes o que tienen el mismo cardinal si existe un emparejamiento entre ellos un emparejamiento es lo que es la correspondencia dirección etc ¿si? o sea una función en el fondo una aplicación que le hace corresponder a cada elemento una correspondencia es una aplicación que en el fondo es uno a uno y es solicitiva ¿qué se refiere a eso? que si a esto si por ejemplo mi función va de aquí a acá a este conjunto le voy a llamar conjunto de las imágenes y a este conjunto de las preimágenes entonces una imagen acá no puede tener dos preimágenes al otro lado y viceversa ¿si? alguien aquí no puede tener dos compañeros al otro lado y además todo este conjunto tiene que tener un compañerito a este lado si todos tienen que estar tomados por aquí ¿ya? entonces en ese caso decimos que dos conjuntos son equipolentes esta figura en el caso finito eso se entiende para cualquier conjunto y vamos a decir que un conjunto no vacío a infinito si para algún entero positivo n a es equipolente a el conjunto formado desde un entero ¿ya? por ejemplo el conjunto de las vocales ¿si? donde hay ese n es el 5 ¿ya? y otro ejemplo son las personas que están en esta sala que no sé cuántas somos pero el n en ese caso de la carnalidad en el fondo es nos contamos y ese es el n que hace la clase y vamos a decir que un conjunto es infinito si existe un subconjunto propio de él que es equipolente con el mismo ¿ya? con un subconjunto propio diagramísticamente me refiero a algo que está adentro pero que no es todo ¿si? pero en términos de eventos son equipolentes ¿ya? entonces si nos fijamos la definición de conjunto infinito viene como a no cumplir esta premisa como del sentido común que todo es mayor que la parte ¿ya? en el conjunto infinito eso no va ¿ya? en todo no necesariamente es mayor que la parte por ejemplo los naturales son un conjunto infinito ¿si? podemos pensar el conjunto de los números pares dentro de los naturales ¿si? los dos son infinitos tienen la misma finalidad podemos pensar los enteros esos se llaman z también son infinitos de hecho los naturales que están contenidos en ellos ¿no? no sé ¿de acuerdo? los naturales hay gente que acepta que los naturales empiezan desde el 1 o desde el 0 ¿si? la teoría está lo mismo si el 0 lo acepto o no lo acepto y los enteros son esos más el espejo que hace que se convierten en negativos ¿ya? entonces claramente los naturales están contenidos en Z ¿si? cada sujeto de aquí vive acá pero en Z viven cosas que no viven en él ¿si? el menos 2 vive acá pero no vive acá pero a pesar de eso existe una correspondencia entre estos dos conjuntos ¿ya? por ejemplo si aquí tengo los naturales y aquí Z entonces para hacer una correspondencia entre estos dos conjuntos puedo mandar el 0 al 0 los impares a los negativos y los impares a los positivos ¿ya? o sea el 1 al menos 1 el 2 al 1 el 3 como es impar va al siguiente negativo el 4 como es par va al siguiente positivo y así ¿ya? en el fondo identifico negativos con impares y positivos con pares ¿ya? eso es una dirección es un emparejamiento y por lo tanto estos dos conjuntos son equipolentes o tienen la misma carrera a pesar que n está estrictamente contenido en Z o sea hay cosas que viven en Z y que no viven en N pero a pesar de eso su cardinal es n eso en el fondo es la definición de conjunto infinito existe algún subconjunto propio que tiene el mismo cardinal que todo o sea existe una parte que tiene el mismo cardinal que el todo ¿ya? y bueno hay millones de ejemplos están los números reales también y el intervalo 0,1 que son los números esto de aquí son los números mayores que 0 y mayores que 0 ¿ya? ahora ¿cómo comparamos conjuntos infinitos? o sea ¿cómo puedo decir? porque ya en términos de elementos la noción de subconjunto me hace comparar en algún sentido ¿ya? pero yo quiero comparar la finalidad de conjunto ¿ya? entonces si existe una aplicación inyectiva de A en B pero no de emparejamiento o correspondencia diremos que B es más numeroso que A ¿sí? o que su cardinal es mayor que el D entonces con una aplicación inyectiva quiero decir formalmente que si X es distinto de Y entonces F de X es distinto de F de Y que es lo mismo que decir que cada imagen tiene que tener una sola imagen pero lo que podría pasar es que pueden sobrar ¿sí? por ejemplo en ese caso no existe una correspondencia una inyección entre estos dos conjuntos esto sí es una inyección pero acá sobra entonces en este caso este es más numeroso que este ¿ya? así vamos a comparar cardinalidades de conjunto entonces bueno ahora que ya sabemos que existen los conjuntos infinitos sabemos ejemplos y sabemos cómo comparar cardinales ¿será que todos los conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad? ¿o será que hay algunos infinitos más grandes que otros? esa es la pregunta ¿sí? entonces ¿es Z más numeroso que N? y aquí demostramos que no porque existe una correspondencia ¿sí? entonces tiene el mismo cardinal ¿sí? pero la pregunta más interesante aún es ¿es el interpalo 0-1 más numeroso que los naturales? ¿sí? a pesar que que los naturales son algo no acotado ¿sí? y el interpalo 0-1 es súper acotado o sea no hay alguien mayor que 1 no vive ahí ¿sí? y alguien menor que 0 tampoco vive ahí ¿ya? entonces el argumento de un grande canto una de las cosas que hace es demostrar que que el interpalo 0-1 es de mayor cardinal que todo lo natural ¿ya? entonces aquí están todos los números que son mayores que 0 y menor que 1 0-1 medio 0-3 3-3 3-3 3-3 etcétera y la pregunta entonces que nos habíamos planteado era ¿quién será más numeroso o quizás tiene la misma cardinalidad si ese interpelito que se ve tan inofensivo o los números naturales que son 0-1 2-3 y así y así y el argumento de un grande canto lo que hace en el fondo es decir supongamos que existe una correspondencia entre estos dos con ¿ya? entonces supongamos que los naturales en el intervalo 0-1 tienen el mismo cardinal o sea que existe una correspondencia o un emparejamiento entre los dos con ¿si? entonces tendríamos algo así ¿si? al 1 de los naturales le correspondería algún decimal ¿si? voy a hacer un ejemplo así ya pongamos que al 1 le corresponde 0-1-2-3-4-6-8 ¿si? que ahí en el fondo eso lo que quiere decir el A1-1 es la la primera coordenada o sea el A1-1 es el decimal número 1 que le corresponde a 1 ¿si? el A1-1 y así entonces lo voy a hacer con un ejemplo particular todo esto pues se puede generalizar y así ¿si? entonces en el fondo estoy numerando los elementos del interpario 0-1 ya tengo un emparejamiento entre el natural y el interpario 0-1 entonces lo que hace Pantor que es súper bonito y novedoso es construir para cualquier emparejamiento que yo suponga que existe construir un elemento en esta columna que asegura que no tiene un compañero en la otra columna ¿ya? y lo construye de manera diagonal ¿qué significa eso? entonces vamos a construir un número ¿si? tiene que ser un 0-1 porque estamos en el intervalo 0-1 entonces la primera cifra va a ser la cifra que le corresponde al 1 más 1 ¿si? o sea en este caso a esta cifra le sumamos 1 o sea un 2 la segunda cifra miro el que le corresponde al 2 la segunda cifra y le sumo un 1 o sea va a ser un 5 en la tercera cifra miro el que le corresponde al 3 la tercera cifra y le sumo un 1 supongamos que el 4 justo en la cuarta cifra había un 9 entonces en la cuarta cifra miro el competrito del 4 su cuarta cifra es un 9 en ese caso vuelvo al 0 ¿ya? ya sí ¿se entiende? ¿cierto? o sea en la posición enésima miro la imagen del n la cifra enésima y le sumo 1 ¿si? y en el caso de el 9 vuelvo al 0 entonces formo ese número y se puede asegurar que este número no está en esta columna ¿por qué? porque difiere del primero en su primera coordenada difiere del segundo en su segunda coordenada difiere del tercero en su tercera coordenada y así ¿si? ese era el argumento que yo voy a hacer acá que es súper novedoso y y así demostró entonces en el fondo aquí siempre va a haber uno que sobra ¿si? en el intervalo 0-1 siempre va a haber uno que sobra entonces 0-1 es más numeroso que n ¿si? a pesar que se ve así chiquitito dotado etc este conjunto tiene su cardenal es mucho mayor que el de la naturaleza este es el problema de la publicidad de la adaptación si porque si no podría no hay expertos técnicos por ejemplo hay que aceptar que el 0,2 999 es lo mismo que el 0,3 ahí se está bien si y claro esto tiene que ser una correspondencia bien unida entonces aquí no se puede repetir ¿ya? para eso hay que convencerse de esto y una forma para convencerse de esto es calcular el promedio entre los dos o sea supongan que fuera el distinto por lo tanto habría algo entre los dos por muy pequeño que fuera habría algo una masa ¿si? entonces calculo el promedio y la media aritmética o sea lo sumo dividido entre dos me va a dar esto ¿si? y el promedio entre dos números es uno de los dos números y solo sirve un número en el igual ¿ya? es una manera de convencerse también hay otras podemos utilizar por pies y contestar etcétera pero la idea en el fondo lo comento ya la verdad y así ¿si? bueno entonces resulta que el intervalo 0,1 es más numeroso que los números no es natural ¿ya? en el fondo aquí empezamos a hablar ¿si? disculpa ¿cuánto más numeroso es? ¿cómo te buscáis? el número es más numeroso ¿cuánto número tiene más? infinito infinito o sea es que N ya tiene el otro tiene mucho más infinito la relación que hay entre las dos cartenilidades quizás eso puede responder la pregunta es que la cartenilidad de S1 es 2 a la cartenilidad de N ¿si? a la cartenilidad de N a la cartenilidad de N general se le llama al F0 que nos hace muy bien la letra pero es la primera letra del alfabeto greo y entonces el cardenal de S1 es 2 a la letra del 0 ¿si? es mucho más entonces aquí aparecen al menos dos tipos de inferiores el DN que se le llama infinito numerable y el intervalo de S1 que es el número ¿ya? y en el fondo una de las diferencias que hay entre estos dos conjuntos es que en N tengo tengo saltos tengo hoyos ¿si? del 1 yo salto el 2 ¿ya? y no me salto a nadie entre medio a nadie de los naturales ¿ya? pero aquí esto es un continuo no hay hoyitos ¿si? yo no puedo encontrar el número que viene inmediatamente después del 1 medio ¿si? ahí no hay un salto es que es continuo ¿ya? entonces bueno ya tenemos dos tipos de infinitos ¿si? el alfabeto y el 2 alfabeto alfabeto y Cantor otro de los resultados que tiene es parecido a un Eri y es que el conjunto potencia de cualquier conjunto A tiene un cardenal que es estrictamente mayor que el cardenal de O ¿si? o sea de aquí ya con este teorema creo inmediatamente infinitos y infinitos ¿si? entonces para esto vamos a hablar de la potencia de un conjunto estos son todos los B es un conjunto de A y este es el conjunto de todos los conjuntos de A se puede demostrar que el cardenal de la potencia de un conjunto es 2 al cardenal de un conjunto ¿ya? y entonces lo que nos dice este teorema de Cantor es que el conjunto de potencia conjunto potencia que es este conjunto de los subconjuntos tiene un cardenal estrictamente mayor que el cardenal de A o sea que 2 al cardenal de A es mayor que el cardenal de A ¿si? y veamos la demostración que también es súper bonita de dar los primeros guíos de autorreferencia entonces sea P de A el conjunto de partes ya este que está aquí es el conjunto de subconjuntos de A entonces supongamos que hay un emparejamiento de A en P de A ¿si? y vamos a construir un subconjunto de A que es ese de ahí son todos los X en A tal que X no está en F de X ¿ya? recordemos que F es una función de A en P de A por lo tanto F de X siempre es un subconjunto de A ¿ya? por eso tiene sentido decir X no pertenece a F de X ¿ya? entonces la afirmación es que es similar al argumento diagonal es que ese conjunto no tiene un compañero en la columna A queda volando ¿ya? entonces si es que F fuera realmente un emparejamiento este conjunto que construimos que vive aquí debería tener un compañero al otro lado ¿cierto? entonces supongamos que ese A es el compañero al otro lado o sea F de A es B pero ahí llegamos a una contradicción ¿por qué? porque si A pertenece a B entonces por definición A no pertenece a F de A por la definición del conjunto B ¿ya? pero F de A es B entonces A no pertenece a B entonces estaríamos diciendo que una proposición es equivalente a la negación de esa proposición ¿si? es una contradicción de ese mismo ¿ya? entonces como siempre la autoreferencia lleva a contradicciones al menos matemáticas y por lo tanto encontramos un elemento que queda volando en esta columna y por lo tanto este sujeto de aquí es más numeroso que este A que es lo mismo que ocupamos para el momento pasado ¿si? ya entonces ya sabemos que el conjunto potencia de cualquier conjunto tiene un cardinal estrictamente mayor que el conjunto así es la letra ¿si? el cardinal de N de Z de los números pares etcétera se llama el F0 y así se denota el cardinal de R y el F01 es 2 a la letra ¿si? ahí lo que uno puede hacer para demostrar eso es pensar en la expansión binaria de los números entre 0 y 1 y entonces bueno ya que ya sé que tengo un infinito llamado el F0 después tengo uno que es estrictamente mayor que es 2 al F0 y conozco conjuntos que tienen esas cardinalidades ¿si? aquí está N que tiene cardinal al F0 y aquí está R o el intervalo 0-1 que tiene cardinal 2 al F0 entonces Cantor conjeturó que no existía un conjunto entre medio de estos dos en términos de cardinalidad ¿si? o sea que entre el infinito numerable que es al F0 y el no numerable que es el primero en el fondo numerable que es 2 al F0 no había nadie ¿si? que entonces que en el fondo los infinitos iban ordenados de esa manera primero estaba al F0 y después el tiro venía el 2 al F0 ya no había nadie en términos eso conjeturó nunca lo pudo demostrar Cantor murió loco y resulta que Hilbert en el Congreso Internacional de Matemática de París de 1900 que era el segundo Congreso Internacional de Matemática a Hilbert que fue un tema muy importante le tocaba dar la conferencia inaugural y como era el principio de sí lo había todos como una idea como de construíamos ideas nuevas etcétera él en la conferencia inaugural dio una lista de problemas abiertos problemas no resueltos en matemáticas que proponían a esta nueva comunidad resolverlo durante el siglo y el primero de esos problemas era demostrar la hipótesis de continuidad con esa frase partida quien entre nosotros no estaría contento de levantar el velo tras el que se esconde el futuro observar los desarrollos y contenidos de nuestra ciencia y los secretos de su desarrollo en los siglos que sigan cuáles serán los objetivos y al que tenderá el piso de las generaciones futuras de matemáticos qué métodos que nuevos derechos revelarán nuevos siglos en el vasto único campo de pensamiento matemático entonces presentaba 23 problemas el primero de ellos era la hipótesis de continuidad entonces todo esto vino en lo que se llama el programa de Hilbert en 1920 en el que él postulaba que todas las ramas de la matemática se tendrían que poder llegar a formalizar en un sistema de reacción digamos que fuera completo o sea qué sirve completo que nuestras verdades son todas demostrables queremos que todas nuestras verdades sean demostrables queremos que sea consistente o sea que no se pudieran demostrar cosas falsas y un sistema decidible o sea que la verdad o falsedad de una afirmación matemática fuera demostable mediante un procedimiento mecánico bien definido o ahí es excluyente o sea si una posición es demostable su negación no puede ser demostable entonces finalmente lamentablemente para Cantor se probó que la hipótesis del continuo no era falsa eso lo probé en 1938 pero después en el 64 COES demostró que tampoco era verdadera o sea demostró que el sistema de reacción más de S.M. Frank adjuntándole la hipótesis del continuo era consistente y después el otro demostró que adjuntándole la negación también era consistente en otras palabras era indecidible entonces esto abrió toda una nueva rama que era preguntarse amparada digamos en el programa de Hilbert por la consistencia dentro de la misma matemática y bueno después que él en un intento por demostrar el programa de Hilbert resulta que demostró como todo lo contrario que dice que en cualquier sistema formal consistente que abarque toda la aritmética existen proposiciones que se saben que son verdaderas pero no se pueden demostrar o sea el sistema es incompleto porque existen afirmaciones íntesis íntimos pero bueno un sketch del teorema de Hilbert hay muchos aspectos técnicos que no voy a entrar pero en el fondo lo que hace es asociarle al sistema o sea las oraciones del sistema las proposiciones a los conectivos etcétera números números naturales eso se llama numeración de Hilbert entonces cada oración va a tener un número y gracias a esa maquinaria que él emprende es posible considerar ese enunciado que dice este enunciado no es demostrado otra vez la otra presencia entonces aquí ya las cosas son oraciones hablando de oraciones entonces veamos ese enunciado que dice este enunciado no es demostrado si fuera demostrable entonces si fuera demostrable estaríamos demostrando algo falso ya no queremos eso porque mi sistema es consistente y si su negación fuera demostrable entonces su negación es denunciado es demostrado entonces ¿de qué pasaría? estaríamos demostrando algo y su negación eso tampoco queremos porque el sistema es consistente otra manera de verlo es ¿qué pasa si es verdadero? estaría siendo verdadero este enunciado no es demostrado entonces estaría siendo una verdad no es demostrado pero queríamos que fuera concluy ¿sí? gracias pero una consulta ahí no está lo que tú dices es que tú está ahí entonces pero aquí te digo otra vez es una cosa que está allá pero no está allá está acá al decir que lo que tú dices yo lo es falso entonces es como que yo estoy allá pero lo estoy diciendo sobre mí es como eso es la autoreferencia como lógico o sea si yo me refiero allá yo investigo allá pero si el allá soy yo es como una lógica que no claro yo puedo decir verdad pero a veces hay lo que tiene entonces como que no hay un orden lógico en la si yo me entro los objetos a los cuales estoy refriendo entonces yo voy a este juego a decir cualquier cosa o sea ese es justo el juego de la autoreferencia no sé el encuentro yo en el que empezamos como en una serie como donde espero o sea no es que el objeto es lo que tú estás pidiendo está dejando allá lo que estoy diciendo sobre el que opina tú lo dices por la frase es denunciado lo que no yo soy mentiroso esto es la paradoja de mentiras soy mentiroso sí pero eso como yo hablo de allá pero no escribo sobre mí claro bueno si de hecho este juego de la autoreferencia las paradojas etcétera tiene muchos detractores dentro de la matemática a eso justo iba que es súper extraño porque en toda la formación de matemático yo primero estudio licenciatura después un doctorado no hay un ramo en el que uno vea el tema de que es no lo pasa no es materia de la otra entonces es como si la autoreferencia marcara de alguna manera algún borde una frontera entre lo que es y no lo que no es como que esto no es parte de la matemática bueno es como la pregunta abierta que ahora mismo ya un chulo le siento todos los presupuestos correferentes son tienen eso que tú dices yo creo que tal pasa mismo pero como o peor a mí como no sé como decirlo pero como las relaciones van a estar hablando de su propia demostrabilidad como la palabra o la pena en el mismo saco el mismo saco lo que estoy diciendo o lo dicho claro o como justo la calidad del lente con el mismo lente etc claro la cosa también no es nada porque yo digo la feo allá claro eso es una manera no estoy viendo yo en ese momento lógicamente yo creo como el pensamiento y el acto claro yo creo que eso es justamente el químite entre la lógica clásica y la lógica moderna que es la idea o sea que se me aposta un poco a la terminología ¿no? porque hay dos cosas lo pensado y acto y pensar entonces yo no puedo ver mi pensar puedo ver el acto yo puedo hacer objetos y pensar ¿verdad? pero no puedo pero no puedo hacer pero tengo hacerlo a través de otro objeto de otro pensamiento entonces yo vuelvo acá yo puedo verme como pienso pero yo en un momento soy ciego al nivel de ser yo creo que en este caso lo que hace que eso un poco se justifique es justamente el proceso de liberación de que es una máquina bien aparatosa no la voy a explicar ahora pero en el fondo es lo que hace que en cualquier sistema formal que además de toda la aritmética yo a cualquiera hago un sistema numérico y en base es como tal dar todo un lenguaje común que son los números y en base a ese el lenguaje común construye esa relación en números y después la paso a palabras que resulta o yo no soy demostrado una pregunta si la definición ¿sintaxi? 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 ¿semástica? no, 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 no porque yo creo que está muy claro claro porque la lógica formal es sintaxi sintaxi que si es como al fondo había ido un poco a la lógica semántica de la antigua y a la otra en la otra ¿sintaxi? Sí, no, yo le he hecho un problema, porque al final, si uno al análisis real, quiere un sistema que se puede probar que es tan compatible con la aritmética, Es decir, descansa su consistencia, su consistencia es la consistencia de la inmedia. Pero si yo le agrego a los mismos tres secciones, le agrego la negación del proceso continuo, es que la proposición... ¿También consistencia? La consistencia del sistema también descansa la consistencia de la inmedia. Es decir, ambos sistemas, los reales más el proceso continuo, los reales más la negación del proceso continuo, son consistentes, y su consistencia dejanza la consistencia del otro. Y hay una proposición, e infinita por lo tanto, que en un sistema es una verdad y en el otro es una falsedad. Y es casi. Entonces, en el fondo, con esas conclusiones, uno le quiere aclarar lo que se trata, digamos. Se trata de que los acciones ampliables, en este caso, esos tres acciones que no dan para probar, por rechazar, los iniciados. Entonces, al final tengo que ver nuevas acciones. Pero eso es una elección. Y si es una elección, ¿cuándo hacemos? Entonces, los dos sistemas son consistentes. Entonces, elegimos a la boca de él, el que más nos conviene. El que es más... no sé qué más. Entonces, al final tengo una matemática A, una matemática B, que son contradictorias en el que sí, pero el que más es consistentes, es lo mismo, y por lo tanto, ¿cuándo el hijo? Entonces, no hay nada matemática. El hijo es la que, de acuerdo a lo que nos llegas a hacer. Es decir, tú eliges la herramienta. Es una herramienta conceptual y tú eliges cuál. Sí. Entonces, algo que también es súper bonito, que es lo mismo que tú dices, lo mismo pasa con la elección a elección. También es independiente a lo que me decían los franceses. Pero resulta que todos convenimos, digamos, en aceptar la elección a la elección, aunque es independiente de cuánto es el proceso continuo, porque si no, por ejemplo, no podíamos construir pasiones de espacios vectoriales, no podíamos construir conjunto inmediable, entonces la estructura básica de la matemática, donde ya todo está construido ahí, no existiría. ¿Entonces son elecciones? Sí. ¿De comodidad? Sí. ¿Será por el muelle realmente? ¿Será una convención totalmente binaria o si se respondemos, si tendrán una razón que no se le alcanza a... que no se le alcanza a justificar y tienen falla en su... en su tereo de justificación? ¿Vas a ver con más cuestiones? Por ejemplo, la elección de la tradición de nuestro número, de nuestras operaciones básicas. O sea, es una tradición solamente, ¿cuál se hace con otras? Como que es puro contexto, pero bueno, ¿esto quedó igual? Sí. O sea, yo creo que ella casi que es un tema ideológico. No sé, yo creo. Porque... O sea, la medida en que la ciencia se hace en comunidad, ¿cierto? Que es parte de la cultura y todo eso... Claro, probablemente hay gente que todavía no aceptaría su malección, pero se quedó haciendo matemática solo. Como que... Lo que se hacía, es decir, sin aceptar la misma gestión, el ácido lineal no se pudiera desarrollado porque no existiría nada más. Lo mismo. Es como decir, bueno, no sé, vamos a ir cruzándolo porque... porque si no fuera cierto, no podríamos aceptar. Entonces, como que realmente, no es que se les ocurra, o muchas veces podría ser mucho más normal. Yo no podría fallar tanto más y decir, no, es este porque... porque sí. Hay un poco de coherencia, entonces me... Sí. Hay coherencia, pero tampoco yo creo que la matemática viene desde la dignidad. O sea, hay decisiones entre medio, porque está hecha por nosotros, por manos. Entonces no... Sí, pero yo creo que realmente todo este diálogo... O sea, la verdad, en el punto particular, no soy experto, ¿ya? Pero yo creo que estamos hablando de un salto, que es... Validar algo de manera en este momento. la matemática. Justamente, la gracia de este centro es que se encarga de la filosofía, la ciencia y la tipología, de ver cuáles son las escrituras y las tipologías que están actuando. Así, a primera vista, por lo que él dijo, está ocupando un pragmatismo. Entonces, bueno, solamente vamos a hablar al pragmatismo para lidiar esa matemática. una mera practicidad para todo el conocimiento humano. ¿Qué implica eso? Bueno, eso, por decir algo, lo podríamos buscar también un fundamento metafísico más fuerte. Y eso yo creo que habría que apelar, digamos, a otras ciencias, como son las filosofías, para ver qué otros principios podrían estar operando de manera por debajo, digamos, de estos fundamentos matemáticos, que podamos adherir o no adherir, porque claramente la filosofía ya son soluciones, ¿no? A favor o en contra, a favor. Pero normalmente tenemos la certeza de que hay otra alternativa. Sí, o sea, mi idea también como que que hay otra alternativa. Quizá otro dato podría servir para complementar el diálogo. El análisis no estándar. Por ahí, el hijo de que publicó alguna vez la historia de la universidad, el análisis no estándar que, para nunca, es fea, porque nadie lo lee, nadie lo lee, porque todos el análisis no estándar. No estándar. No estándar. Entonces, es el análisis que cree que existen números más pequeños, no negativos, ni cero, más pequeños que cualquier número positivo, los infinitésimos. y cuando tú, tú crees en los infinitésimos y arreglas esas hipotesis reales, tú logras unas maniobras magníficas, no sé si se acuerdan esos tipos, típicos trucos de sustitución en las integrales, en que uno, de repente, transforma porque era derivada del imposible, pasa de X para allá, opera con X, con una libertad, con una solutura del cuerpo, bueno, en ese análisis no estándar, eso está fosificado, ¿ya? eso está vendido, que está arreglado, porque es parte de las consecuencias de nueva acción. ¿Se entiende que la verdad si no estándar, no es esa maniobras real? Entonces, pero funciona. Entonces, tiene un sentido de que sí. Ahora, yo creo que el tema está, a lo que yo decía, es que, bueno, la matemática funciona instalando la rueda de arriba. Funciona así, funciona instalando la rueda de arriba. El tema, y bueno, tenemos que hacernos, hacemos cargo, de las consecuencias instaladas en la rueda, ¿cierto? De las consecuencias deductivas de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué criterio uno usa para instalar en la rueda de arriba? ¿Qué criterio utiliza para poner principios de fe en el fondo, digamos, ¿cierto? Entonces, ahora yo creo que el tema epistemológico lo tienen que arrastrar a ese nivel. O sea, no es que no estándar, es decir, pero, si lo ubico arriba, una acción, si lo ubico una rueda de arriba, y hago cátula de consecuencia, entonces, no lo ubicaré por la consecuencia. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios que uso frente a la rueda de arriba? ¿no? ahora ahí, serán otras prácticas, ¿no? 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 es como el convivio con burro carmatismo? No se ubica razones, es buenísimo. O sea, es para que lo hace humano, lo hace, además, te eleva la mente, como le decía, te eleva la mente, bueno, les toca la mente, cómo esta cosa, para que funcione, debe ser. Entonces, así ya, te despegáis de plano común y corriente, te imaginas un mundo en el que esta cosa así funcione así, y así, te vas por arriba y puedes discutir cualquier cosa, como discutir a medias, esta cosa planita ¿qué pasaría si no? claro, eso es lo que me parece como de la progresión cuando la teoría o no sé quién se empieza a preguntar por sí misma ya no es matemática claro de los objetos claro yo quería que tiene que haber visto en el final de los 70 estoy muy de acuerdo el programa de inteligencia artificial con los japoneses y se pensó que podían haber programas que se podían modificar incluso tú mismo podías hacer cosas que tu programa hay una conducta que tenía para que una nueva iteración se cambiara de ese mismo y se daba una cosa ¿ya? pero lo que hay que se nos cuenta así como que ese programa era como la encarnación de lo que decía Hitler que hay un conjunto de pasos para solucionar este problema pero nada más de los programas que se modifican a ese mismo es que tiene una problemática que se llama la problemática de inteligencia o sea nadie está seguro de que ese programa va a terminar en algo que funcione o no entonces el programa es algo súper parecido porque es como la encarnación de lo que tú estás diciendo porque en el fondo tú no vives de ley cuando el programa se queda cambiado o tiene un error o tiene un comportamiento después de varias generaciones que nadie sabe en qué te gusta entonces es como la autorreferencia que falla pero tú lo vives de forma es que todavía hay gente que me llama ciencia inexacta ¿sí? yo totalmente acuerdo con usted y que le agradezco a la doctora Lerner porque yo que no trabajaba en ciencia inexacta me voy a hacer súper bien y me quedé una pregunta que me estúpida pero que para mí no me hagas porque usted de cuantar la vida la historia de Gantos y de infinito pues entonces bueno yo entiendo que esto es pues tratado ¿no? o sea porque usted después terminó diciendo pero demostraron que que bueno que no era lo del contigo que no era pero todo lo demás de lo de eso sí ¿no? Esa la pena lo demostrado el teorema de cáncer es verdad los infinitos también y todo eso la hipótesis del contigo ¿me puedo decir por ti o no? no, no es demostrado o sea no es decir ¿no? entonces agradecemos muchísimas gracias 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 Gracias.